¡Saludos! Soy Borjito, y voy a hablaros un poco de lo que esperan el doblaje de Shadowlands. No tengo acceso a todos los audios porque están encriptados, y no soy dataminer, no soy tan pro, por lo que no tengo acceso a todo o casi todo lo que se supone que ofrece la expansión. Blizzard ha sido demasiado cautelosa en esta ocasión. Espero que para cuando salga la expansión ya no esté todo encriptado, porque de lo contrario, va a ser un asco para mí. Porque claro, tengo que hacer la lista de actores de la expansión. Y es difícil si no tengo acceso a los audios. De momento solo tengo acceso a los audios genéricos, los de saludo, despedida y las bromas. Es frustrante, pero es lo que hay. Sin embargo, he visto las partidas de otras personas, y alguien me ha ayudado a conseguir ciertos audios, por lo que estoy muy agradecido y estoy decentemente informado de lo que hay o no hay. Empezaré diciendo que antes de que yo tuviera acceso al menos a los audios genéricos, estaba preocupado por el doblaje de esta expansión debido a las circunstancias actuales. Al final, sorpresivamente para mí, no ocurrió casi nada extraño. De hecho, solo hay una baja importante, y esa es Kenkrin Gris. Es decir, ya no le pone voz Fernando Hernández, le sustituye Luis Vicente Ibarz. Maestro Despia Shaw, no con la muerte, ya de vuelta, sino con la vida, y esa razón suele ser el loro. ¡Astari! ¡Has hecho todo lo que estaba en tu mano! ¡Ordena a los sacerdotes que nos sigan! La reina Alma en Pena asesinó a mi hijo, ¡y me robó el reino! ¡No me arrebatará a mi amada! Si Sylvanas quisiera capturarme, ya lo habría hecho junto con Anduin. No, ella quería dejarme atrás, atormentarme con la pérdida de otro... ...de nuestro rey. Espero que nos ayude a hallar respuestas. Sin ese yelmo, la plaga está acampando a sus anchas. Necesitamos a la Cruzada Argenta para contener la marea no muerta. Y por cierto, no es la primera vez que le sustituyen en tiempos recientes. También le sustituyeron en Padre de Familia. En uno de los últimos episodios recientes, ya no le puso voz al padre de Lois. Le han sustituido en la temporada 24 de South Park. Ya no le pone voz al padre de Butters. Y tampoco le pone voz a Aurelion Sol en el juego de cartas de League of Legends. Le sustituye ahí Luis Fernando Ríos. Lo cual para mí no tiene ningún sentido. No se parecen en nada. En el caso de Genkring Gris, Luis Vicente Ibarz tampoco me parece una opción muy buena. Principalmente porque comete uno de los grandes pecados del doblaje actual... ...bueno, y no tan actual... ...que es sustituir actores de voz mayor con gente que simplemente tiene voz grave. Lo siento mucho, pero tener voz grave no es lo mismo que sonar mayor. Luis Vicente Ibarz tiene a su favor que tiene una voz muy grave, pero no suena anciano. Lo cual, por cierto, técnicamente no está tan mal porque en inglés Cring Gris nunca ha sonado como un anciano. A pesar de que el personaje lo sea. Y este es precisamente uno de los motivos por los que me gusta tanto Fernando Hernández como Cring Gris. Porque de verdad suena como su edad y además es fabuloso. Si te murieras mañana, ¿qué se podría decir de ti? ¿Desearás haber hecho algo más con tu vida como el tirado de tu padre? ¡Te he oído, zorra! ¡No hablaba contigo, gilipollas! ¿Si entro ahí te reviento los piños? ¡Ven a intentarlo! Y su ausencia es... desafortunada. Y no solo por Cring Gris mucho cuidado, que Fernando Hernández le ha puesto voz a muchos personajes desde que llegó el WoW Clásico. Recordemos que también es la voz de Jaraxus. Soy Jaraxus, señor heredar de la Legión Ardiente. ¡No! ¡No me quedan cartas! Bueno, como sea. Luis Vicente Ibarz no me parece una opción terrible ni mucho menos, pero... Es que denota falta de imaginación. ¿Por qué no ponerle a Salvador Serrano? Que de todos los actores habituales de WoW es probablemente el que más se le parece. No te preocupes, recluta. Llevo 10 años luchando contra la Horda y nunca hemos estado peor que ahora. O ni siquiera hace falta llegar a tanto. ¿Por qué no ponerle a Ángel Amorós? O a José Ángel Juanes. Otra opción buena sería Vicente Gil. Claro que no, amigo mío. No se me ocurriría traicionar a alguien con tu influencia, pero deberás tener paciencia. Pero no, Luis Vicente Ibarz. No entiendo las decisiones que toman a veces. Pero bueno, este es el único cambio de voz gordo que me he encontrado. Por lo que he visto, los recurrentes tienen todos sus voces habituales. Darion, en este caso, es Miguel Ángel Montero, igual que en Battle for Azeroth y en Hearthstone. En tiempos difíciles surgen nuevas alianzas. Tu pueblo es fuerte. Servirás bien a la espada de Ébano. Silvanas atacó Corona de Hielo. Abrió un camino al trono helado. Volvar sigue siendo Eugenio Kenny Roldán como desde la intro cinemática de Shadowlands. Y sigo opinando que no entiendo esta elección. No se parece en nada a Enrique Yes. Tienes un destino nefasto en tus manos, hermano Tyrion. Pero no es el tuyo. La llama de los dragones. Serió mi destino. El mundo de los vivos ya no me conforta. Lucha, cobarde. Yo te castigaré. Tú. Este último acto de sacrificio es mío. Un destino nefasto. Responde de tus crímenes. Ese poder será tu prisión. Las tierras sombrías son infinitas. Sus terrores y su belleza no estaban destinados a ojos mortales. Me pregunto si soportarán contemplar todo lo que les espera. Luchamos juntos contra la oscuridad. Lucha por Acero. Mucho se ha hecho ya. Y hará falta más. Otro personaje que le cambian la voz en Shadowlands es Alexandros Mograine. Lo cual es de esperar, dado que si no tienen a Enrique Yes como Bolvar, pues... Es de suponer que no pueden contar con él y por tanto Alexandros también tenía que estrenar voz nueva. En este caso le han puesto la voz de Adolfo Pastor. Y me cuadra más como sustitución de Enrique Yes que lo que han hecho con Bolvar. Estoy conforme. ¿Qué necesitas? Tenemos poco tiempo. La tierra sufre. Debemos cauterizar la herida. Incluso en la muerte luchamos. La ambición no es nada sin honor. Aunque para ser sincero, yo habría puesto a Salvador Serrano puesto que fue quien le puso voz en el WoW Clásico. Pero bueno, estoy satisfecho con Adolfo Pastor. Por si no queda muy claro, en Growth of the Lich King le puso voz Enrique Yes, pero en el WoW Clásico era Salvador Serrano. No malgastes tu ira. Será mejor que la controles. Pronto podrás dar rienda suelta a tus frustraciones. La vida no tiene sentido. La muerte es la auténtica prueba. Nada podría mantenerme lejos de aquí, Darion. No de mi hogar y mi familia. Darion Mograine. Apenas tienes edad para sostener una espada. Mucho menos para luchar contra las hordas no muertas de Lordaeron. No soportaría perderte. Hasta la idea de... El resto de los personajes recurrentes son los mismos actores. Kaelzas, por ejemplo, sigue siendo Israel de la Rosa. Como puedes ver, el bancal del Magíster fue un mero contratiempo. Y de nuevo nos vamos a topar con otro caso de ironía. Porque Javier Gamir, su actor de Warcraft 3, participa en Shadowlands. Y de hecho interpreta a un personaje que se llama General Draven. Y parece que este va a interactuar con Kaelzas. Así que ya sabéis lo que eso significa. Más momentos irónicos del doblaje. Isnú alá, elfas nocturnas. Soy el príncipe Kaeltas. Tengo que reconocer que me sorprende ver a vuestra raza aquí. Saludos, caminante de las fauces. Una muerte segura y el tormento eterno no son motivos para no cumplir con el deber. Nuestra alianza se basa en enemigos e intereses comunes. No la pongas a prueba. Me gustaría comentar que en Shadowlands hay nuevas narraciones para cuando creamos un personaje. Y extrañamente, esa narración no la hace Salvador Serrano como antes. La hace Paco Gisbert. Lo cual me resulta muy raro porque Salvador Serrano está en Shadowlands. Donde al menos interpreta a Hakkar, el cazador de almas. Al cual le puso voz en el WoW Clásico, en Cataclysm y en Hearthstone. Y ahora por supuesto en Shadowlands. El orgullo anuncia el final de vuestro mundo. Mortales, enfrentaos a la ira del cazador real. No sé por qué han cambiado la voz del narrador. Supongo que en parte porque en inglés también tiene una voz nueva. Durante diez milenios, los inmortales elfos de la noche cultivaron una sociedad de druidas en las sombrías profundidades del bosque de Vallefresno. Formas parte de la noble alianza. Una coalición de reinos que defiende los ideales de valor y justicia por todo Azeroth. Ha desaparecido una expedición de la alianza que había ido a estudiar una isla inexplorada. Orgrimar. Valuarte de la poderosa horda. Símbolo de orgullo y resistencia. Aquí es donde sus ciudadanos se reúnen para intercambiar bienes y congregar sus fuerzas. Molino Tormenta de Maná sigue siendo José Carabias igual que el Lyon y Hearthstone, el auge de las sombras. Recordemos que José María Carrero falleció y desde su fallecimiento, en el caso de Molino, le dieron al personaje a José Carabias, el cual, en mi opinión, hace una sustitución fantástica. ¡Contemplad el poder de Molino Tormenta de Maná! La cárcel me enseñó una lección muy importante. Bueno, dos, si cuentas cómo sujetar bien el jabón, pero sí. ¡Supervivencia! Lo lamentarás cuando yo sea el líder. Esto... He dicho que no lo lamentarás, mi líder. Seréis todos mis esclavos. Digo, quería decir... ¡Hola! ¡Te enfrentas a Molino, el magnífico! El bastión Violeta. ¡Qué recuerdos! Yo... ¡Oh, oh! ¡Mali querida, eres tú! ¡Tú, que tienes pinta chunga! ¡Encárgate de ella! ¡Yo voy a esconderme! ¿Qué tenemos aquí? ¿Ese viejo lo haya enviado cobradores? ¡Pero no he tenido su mojo el tiempo suficiente para crear mi obra maestra! ¡Espera! En una de las recientes aventuras de Hearthstone, Juan Amador Pulido no le pone voz a Garros, lo cual me resultó rarísimo. Sin embargo, he comprobado que sí que le pone voz a Lord Zemar en Shadowlands. No sé muy bien qué ha pasado aquí. La belleza de Canción Eterna perdura. Luna Argenta prosperará una vez más. No podemos arriesgarnos a enviar a los líderes de Azeroth a una misión suicida. Nuestros amigos capturados aconsejarían lo mismo. ¡Victoria o muerte! ¡Saludos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponme a prueba! ¡Te aplastaré! ¡Loktar Hogar! ¡Te enfrentas a fuerzas inimaginables! ¡Yo no respondo! ¡Ante nadie! Los tiempos cambian. Hay un nuevo jefe de guerra, pues acepta las consecuencias, eso ya no importa, tu padre nos atacó y tú también lo harás. ¡Tral se sentaba a tus pies como un perro! ¡Yo no! Los tiempos cambian. En todo caso, como digo, en Shadowlands se respetan las voces de los personajes recurrentes. Es decir, Carolina Tack como Silvanas, Cherosoria como Jaina, Juan Navarro Torelló como Anduin, Eva Lorenzo como Tirande, Paki Orcajo como Chandris, que lleva poniéndole voces de Warcraft 3, lo cual es muy bonito, Roberto Encinas como Thrall y Keltuzad, Paco Vaquero como Bane, Enrique Santarén como Matías Shaw, Israel de la Rosa como Caelzas, Ana Plaza como Lady Bash, Ángel Rodríguez como Úcer el Iluminado, Sara Polo como Taelia Fordragón, Pedro Tena como Womsandi, Roberto Encinas también como Bolgin... Bueno, y así. En esta expansión también participan algunos actores como Alex Saudinos, Antonio Benojar, Antonio Llano, Carlos Salamanca, Carlos Isbert, Elena Ruiz de Velasco, Fernando de Luis, Héctor Checa y Sacha Menjíbar, Jesús Carrasco, José Escobosa, Juan Carlos Lozano, Juan José López Lespe, José Ángel Fuentes, Juan Antonio Soler, Mercedes Espinosa, Luis Manuel Martín Díaz, Julián Rodríguez, Roberto Cuadrado, Chema Moscoso, Vicente Gil y bastantes más. En Shadowlands hay una estrella invitada, por decirlo de alguna forma. Me refiero a Claudio Serrano interpretando a Sire de Nafrius. No es la primera vez que dobla algo para Blizzard, ya estuvo en Diablo 3, en la expansión, interpretando al cruzado, pero esta es la primera vez que participa en algo de Warcraft. Tu aprendiz respondió a la llamada, pero no estuvo a la altura. Lo siento. Entonces únete a mi cruzada. El trabajo es agotador, las recompensas pocas y la muerte casi segura. Te entregas por completo al trabajo de la cruzada. ¿Es así como lloras a tu mujer? No es tu causa, amigo. Pero todo el mundo necesita creer en algo. Eso basta. Te dejo trabajar tranquilo. Ay, hay cierta belleza en la quietud. Matémosla. A la buena gente de Rebendrez. Me dirijo hoy a vosotros con optimismo, pese a los duros tiempos que corren. De este modo, nuestro pueblo se conservará fuerte y nuestras tierras sanas, pese al empeño de quienes aprovechan la crisis para promover sus intereses y se rebelan contra las legítimas estructuras de nuestra sociedad. Tened por seguro que llevaremos a estos malhechores ante la justicia. Con equidad y clemencia. Claro está. Al fin y al cabo, la compasión es mi sello. Creo que no tengo nada más que añadir. Solo quería hablar de este tema un poquito. Hasta otra. Tanta oscuridad y angustia. ¿Cómo se puede sobrevivir aquí? Colega, recordemos mi época como jefe de guerra. ¿Has terminado? Ah, ya, yo también. Ah, así que tienes tiempo pa' mí. Hace milenios que vivo como Naga. He aprendido a amar mi nueva forma. Pero no paro de tropezar con esto, maldita cola. Busqué respuestas y solo hallé rabia. Sigo estando mayor para estas tonterías. Todo avanza según lo previsto. El pasado es un espejo hecho añicos. Cuídalo bien. Seguro que dura más que tú. Arden Will llama. La cacería responde. Aún no te han matado. Impresionante. La enjuiciadora lo ve todo. Solo un insensato carga hacia la nada. ¿Qué te inquieta? Sé leal a nuestra eterna tarea. Encuentra tu pureza. Ventir haciéndose pasar por mortales que fingen ser ventir. Qué extravagancia. La sequía sigue. Tenemos que hallar una solución. Te concedo una audiencia, mortal. Ejecutaré sus sentencias. Te doy la bienvenida a Arden Will. Sé que soy admirable, pero ¿podrías dejarlo para más tarde? No hay nada más importante que los seres queridos. Recorremos un camino largo y sinuoso. Aprende del pasado, pero no te recrees en él. Mantente firme y recuerda que estamos contigo. Lóbrego saludos, caminante de las fauces. Disculpa, ¿eres mortal? Agradezco mucho tu ayuda. Mi acero está a tu disposición. Nuestra fuerza no tiene igual. Los rumores de la sequía son bastante exagerados. Cuidado. Bastión tiene muchos lugares elevados desde los que pueden caerse los mortales molestos. Algunos dicen que es de mal gusto regatear, pero a mí me encanta. ¿Has venido a confesarte? Toda alma puede redimirse, si así lo desea. La foresta está en deuda contigo. La gloria se gana, no se recibe. Una mente alerta es una mente fuerte. Procura no enfadar a los colmillos. No son precisamente jefes comprensivos. Procura no enfadar a los colmillos. 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 Procura no enfadar a los colmillos.